Hola amigos de YouTube, estamos en otro video Hoy les voy a enseñar un video Como una tipo caricatura Que lo tenia mi mamá Guardado en su celular Y lo robé, no se si me van a regañar O algo así Pero se los dejo el video Y... ahí va Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Y eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a besos despacito Firmo las paredes de tu laberinto Ya solo tu cuerpo, todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito baby Déjame sobrepasar tu zona de peligro Hasta provocar tu grito Y que olvide este apellido Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy dando y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam Me prueba de mi boca para ver como te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa y yo me quiero traer el viaje Empezamos lento, después salvaje Despacito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tu me besas con esa letreza No queres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Ya que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye Despacito, quiero respirar tu cuello Despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos Despacito, firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favorito, 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 baby Déjame sobrepasar tu zona de peligro Hasta provocar tus ritos Y que olvides tu apellido Despacito, desde el sábado y tu etrano en Puerto Rico Ay, yo suena que discrimina el bendito I can move forever si yo estoy contigo Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Espero que les haya gustado el video A mi me gustó mucho Estaba viendo en el celular de mi mamá Me metí en galería y lo busqué Ay, está muy bonito para hacer un buen video Espero que les haya gustado Se suscriben Bueno, espero que les haya gustado Le dan like Le dan a la campanita para que le llegue una notificación Y nos vemos en otro video ¡Suscríbete! 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 Tú, tú eres el imán y yo soy el metal